El día 20 de enero iniciará un nuevo gobierno en Estados Unidos que ha sido muy comentado, ha hecho mucho ruido todo lo que ha sucedido en torno a la elección que recientemente llegó. Por supuesto, muchas declaraciones que sin duda generan desconfianza, preocupación, temor en muchos guerrerenses que están, igual que mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces voy a Chicago, pero por lo pronto estamos aquí en tierra caliente, con garabato, aquí en Altamirano, y bueno, pues como siempre, haciéndole honores a Luchepo y a la Toquere. Gobernador, una pregunta obligada. Sabemos que hay operativos en cinco municipios del Estado de Guerrero. Nosotros vivimos en la tierra caliente. Ayer usted le dio instrucciones al fiscal Javier Olea para que se trasladara al municipio de Ajuchitlán. Naturalmente las estrategias no las darán a conocer de manera abierta a los medios. Así es, ayer estuvo el fiscal aquí en la tierra caliente. Estuvo con un equipo que está trabajando en el tema de Ajuchitlán, en la comunidad de San Jerónimo. Y vamos a regresar cuantas veces sea necesario. Estamos metidos en el operativo y esperamos nosotros tener resultados pronto. Si hay necesidad de que venga el propio gobernador en los próximos días, especialmente a Ajuchitlán del progreso. El gobernador estará en Ajuchitlán del progreso. De tal manera que el fiscal se le ha solicitado, se le ha planteado, pues que esté muy pendiente de este caso. Pendiente también del caso de Telo Lóapac. Hoy, en este momento, hay una reunión allá en la ciudad de Chilpancín con las personas que han estado ejerciendo un bloqueo innecesario. Innecesario, así lo subrayo. No hay necesidad. Y que ha generado, por supuesto, también una serie de rechazo y, por supuesto, no beneficio. Un bloqueo que detiene carros, que detiene carros, que representan empresas. No hay una reunión en la ciudad de Chilpancín. Tengo con el secretario general de gobierno con el propósito de encontrarle una salida. Hay una respuesta por parte del gobierno federal, hay una respuesta por parte del ejército mexicano de colocar cinco bases mixtas, importantes, grandes, siempre y cuando se retiren. O sea, no puede haber ejército, policía del Estado y no puede haber policías o grupos armados. Entonces, el planteamiento es muy claro y se les dio una respuesta desde el mismo día que lo plantearon. Es, retírense y entramos inmediatamente a nosotros a resguardar las carreteras y algunos puntos. En la medida que también se pretenda estar los dos al mismo tiempo, eso no es posible. Y yo, por supuesto, hago un llamado a entrar en razón para que las cosas puedan mejorar aquí en la región. Señor, gracias, gobernador. Se le desea al pueblo de Guerrero que haya paz, como usted lo dijo, y mañana le deseamos buena suerte allá en Chicago. Muchísimas gracias. Estoy muy complacido, muy contento de estar aquí con mi esposa, haciendo algunas cosas. Y bueno, Tierra Caliente es un lugar al que le tengo especial aprecio. Guerrero atraviesa momentos difíciles, no de ahorita. Traemos varios años en una etapa complicada, pero hay que mantenerse firmes, ni un paso atrás. Y hay que echarle para adelante y hay que ponerle muchas ganas. Bienvenido, señor gobernador. Gracias, mucho saludable. Gracias.